El club castellón, España, el futbolista mexicano Miguel Laiyun, procedente del Porto, se incorporará este viernes a los entrenamientos del Villarreal en la sesión matinal de puertas abiertas prevista en la ciudad deportiva del club castellonense. El defensa, que ha firmado un contrato por tres temporadas con el Villarreal, será presentado oficialmente en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica a 13,00 horas del mismo viernes. Miguel Laiyun durante un partido con la selección mexicana, Jan Media Miguel Laiyun, de 30 años, disputó el recién concluido Mundial de Rusia con la selección de su país, con la que también estuvo en Brasil 2014 y ha contado con unos días de descanso desde que su selección cayera eliminada en los octavos de final del torneo. Tras formarse en el Tiburones Rojos de Veracruz, Laiyun ha militado a los largo de su carrera en el Atalanta italiano, Club América, Watford inglés, Porto y Sevilla. La Jun, en cuyo palmarés figura un torneo clausura 2013 y una apertura 2014 en México y una liga portuguesa, se convertirá en el sexto mexicano que jugará con la camiseta del Villarreal tras Antonio de Nigris, Gille Franco, Javier Aquino, Giovanni Dos Santos y Jonathan Dos Santos. F. Esta nota incluye información de F. En esta nota, Miguel Laiyun refuerzo Villarreal La Liga Española.